Hola, yo soy Jaime Freire y hoy hablaremos de 5 cosas que marcaron tendencia en redes sociales y trascendieron al mundo real. Y lo sentimos, pero hoy no incluiremos un chiste sobre gordos. Número 1. Los spinners. Los fidget spinners, o también llamados simplemente spinners, son un tipo de juguetes antiestrés, hechos de plástico, acero u otros materiales y constituidos por un eje central con 2, 3 o más brazos, los cuales terminan en aros con rodamientos. Es decir, como un trompo. En países como Estados Unidos o Reino Unido, estos juguetes hechos a manos se han comercializado como herramientas para la ayuda de pacientes con autismo, déficit de atención, estrés, ansiedad o depresión. En Ecuador se popularizó tanto que llegó a venderse en la principal de las vitrinas, las esquinas de los semáforos. Número 2. La ballena azul. La ballena azul es un juego que circuló por redes sociales. Tiene su origen en Rusia, donde meses atrás se dio una masiva ola de suicidios adolescentes. Todos los reportes de las muertes estaban vinculados de algún modo con una red social similar a Facebook llamada Blontatke. Por allí se creaban grupos anónimos a los que se unían decenas de jóvenes para participar en lo que llamaron el reto de la ballena azul. El nombre provendría de la decisión que toman esos gigantescos animales de encallar en las playas para morir. Este movimiento llegó hasta Ecuador y un niño sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo luego de que fuera víctima de un grupo de participantes de uno de los retos en Esmeraldas. Despacito. Luego de haber sobrevivido a la Macarena en los noventas y acerejé a principios del siglo, en 2007 se consolidó el fenómeno Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee. Despacito se posicionó como número uno de la lista Hot 100 de Billboard en mayo, convirtiéndose en el primer tema en español que conquista Estados Unidos desde la Macarena en 1996. En YouTube, el remix Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber se convirtió en el video más visto en el mundo y los covers no pararon de aparecer en todas sus versiones. En redes sociales llegó a especularse que la canción tenía mensajes subliminales y otros dedicados al demonio. Porque lo mismo decían de Shusha, ¿no? El Carpool Karaoke. El programa donde los famosos comparten un vehículo con el comediante James Corden y cantan sus mejores éxitos mientras conducen, marcó tendencia en redes sociales. Ha ampliado horizontes y ha firmado un acuerdo con Apple Music. Algunos de los hits del programa fueron la visita de Bruno Mars, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Metallica, entre otros. Número 5. Las coreografías de Shape of You. Shape of You de Ed Sheeran fue uno de los hits de la temporada. Pero lo que más logró llamar la atención este año fue la cantidad de coreografías que se regaron por YouTube. Desde pequeñas niñas hasta grupos de baile profesionales grabaron sus videos que inmediatamente se volvieron virales. Comenten con nosotros lo que ustedes consideran que también marcó tendencia en redes sociales este 2017. No se olviden de darnos un like y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!